Para que desaparezca la vista Quiero aprender a pronunciar Las promesas todavía están intactas Faltaría saber cuánto te importa Cuánto te importa Si te importa Cuánto te importa Semanas vacías completan los besos Más largos del año Sin embargo Sigo sintiendo Cuántos de los días que pasamos ¿Cuál de las horas que nos separaron? Seguimos juntos Te voy a decir algo Si ella sabe demasiado Siempre es la hora perfecta Faltaría saber Cuánto te importa Si te importa Si te importa Cuánto te importa Cuánto te importa Cuánto te importa